Bueno señores, ya si es verdad que se jodieron los delincuentes, ay mi madre, en tiempo récord, no van a creer lo que acaban de hacer la policía con una banda de delincuente, increíble pero cierto, quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo, si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. En tiempo récord, Dikrin apresa a banda que quedó captada en un video asaltando joven en Los Guandule, efectivo de la Dirección de Investigaciones Criminales Dikrin. Apresaron este miércoles a los integrantes de una banda de asaltantes que mantenían el sector de Los Guandule en su sobra. Los apresado identificado como Jaime Quesada Guerrero, alias Jaime, Renin Gómez de Sena, alias Bebecito, Randy Reye, alias Felipe Reye o Randy, y Miguel Ángel Morillo Echeverría, alias Lila. Estos antisociales fueron captados por una cámara mientras despojaban a un ciudadano de su pertenencia, a quienes además propinaron varios golpes mientras cometían su acción delictiva. Estos apresamientos fueron ejecutados después que la plataforma de Ramón Tolentino colocara la información dando la alerta a la Policía Nacional, quienes de inmediato procedieron a su arresto. Los uniformados continuarán rastreando la zona en busca de apresar y someter a otros integrantes de esta banda de asaltantes. Bueno señores, ya si es verdad que se les acabó el relajo a estos delincuentes que tienen en su sobra al país entero. Oh Dios mío, es increíble, pero cierto, mírenle la cara a estos sujetos que son niños que todavía no llegan ni a 25 años, señores. Y miren la vida que cogen, la delincuencia, el dinero fácil, no quieren trabajar. Oh Dios mío, es triste y lamentable, pero es la triste realidad que se está bebiendo en la República Dominicana. Cada día son más los jóvenes que pierden la vida por tomar esta carrera que es tan dolorosa para sus familiares. ¿Qué opina usted sobre la labor que están llevando a cabo los agentes de la Policía Nacional? Cualquiera que sea tu opinión y cuántos años de prisión se merecen estos sujetos. Déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Pero eso no es todo señores. Todavía falta más delincuentes que han apresado los agentes de la Policía Nacional. A continuación, todos los detalles. Por otra parte, se entrega joven buscado por la Policía Nacional Regional Este. Este admite haber atracado a mujer con pistola de juguete. La romana, un joven de nombre Wilkin Batista alias Nonote, era buscado por el Departamento de Investigaciones Criminales de Crín por su vinculación junto a varios jóvenes más en varios hechos delitivos. Entre ellos, un atraco a una mujer. La entrega la realizó el periodista Franklin Cordero, quien explicó por qué el joven decidió entregarse. Nonote en sus declaraciones a los diferentes medios de prensa. Dijo que sí atracó a una mujer, pero no con pistola verdadera, como se decía, sino con una de juguete. Este fue entregado al nuevo teniente coronel del Departamento de Investigaciones Criminales de Crín, Regional Este, Martínez Collado, para luego de las investigaciones ser puesto a disposición de las autoridades. A continuación, te dejaré el video con todos los detalles de esta noticia. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Se cae? 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 Venga por aquí. Venga por acá. ¿Se cae? ¿Se cae? ¿Se cae? ¿Se cae? ¿Se cae? En el incrim de la regional este de la Policía Nacional, soy Franklin Cordero, periodista de La Romana y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, junto con un pastor del sector El Hoyo, donde reside este joven, Wilkin Batista, que está siendo buscado por las autoridades policiales, me apersoné hasta el sector porque de manera voluntaria Wilkin ha decidido entregarse a las autoridades porque está siendo buscado por un delito que ha incuscado las autoridades, no culpa de la comisión de un delito, del cual él dice, según sus palabras, que es inocente, tanto el comunicador Vladimir Martínez, como quien le habla Franklin Cordero, nos apersonamos al sector y él de manera voluntaria ha decidido entregarse a las autoridades. Lo hacemos como garantía de que no le pasará nada. Le hemos dado la garantía hasta este momento entregándolo aquí a la Policía Nacional de de que su integridad física hasta ahora está siendo resguardada. Entonces, agradecemos el contacto con Raiza Núñez, quien es la vocera, quien se mostró en disposición y aquí estamos ante el coronel responsable del DICRIM en La Romana. Solamente solicitamos que se le garantice su integridad física, porque él puede mostrar, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de golpes, como ustedes pueden ver, pero vuelve a la vuelta y su nombre es Wilkin y reside en el sector Eloy, aquí en La Romana, si él quiere pensar algunas palabras sobre el coronel DICRIM. Wilkin, se menciona, se te menciona en un supuesto atraco donde una mujer los denunció a tres personas. ¿Tu participación en este hecho? ¿Qué tienes que decir? Bueno, yo le digo mi verdad, fui yo que la atraqué a ella, pues yo no tenía pistola, y que ella decía que tenía pistola, yo no tenía pistola. ¿Con qué la atraqué? Pistola yo no tenía, con una pistolita de juguete, yo no tenía pistola. Ok. ¿Por qué te entregas? No, porque me estaban buscando, porque ellos me buscan, ellos me entregué, por eso yo me entregué. ¿Se presentaron a la policía y las autoridades, las demás autoridades presentaron a donde tú resides en el hoyo? Claro. ¿En el día de hoy? ¿Quién estaba acompañado? Sí, tres personas. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde está ese nombre? No, yo no sé nada. Gracias. Gracias, Wilkin. Coronel, bienvenido. Gracias. 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 Por lo que de inmediato empezamos a buscarlo. Y gracias a ustedes tenemos la entrega de que nosotros vamos a cumplir el debido proceso. Lo recibimos a sí mismo y vamos a otro debido proceso. Ejecutarle su orden. Ok. Ok. ¿Su nombre? Porque no sabemos su nombre, coronel. ¿Y qué espera la romana con los hechos que hay actualmente que no se han resuelto? Mi nombre es Martínez Collado. Mi nombre es Martínez Collado, teniendo el coronel de la policía. Soy nuevo decumbente de aquí de Eligrim. Lo único que le podemos decir es que nosotros vamos a estar 24 horas de la calle. Y que queremos el apoyo de ustedes también. Y cualquier joven que entienda que tiene sus dependientes por aquí. Que lo vayan por la mejor vía. Porque nosotros somos totalmente perseguidores de todas esas personas que tienen sus hechos aquí. Vamos a ir donde ellos quieran y entienden lo que ellos quieran. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tiene que hacerlo de nuevo me avisa. Un poquito de arriba. La mía es. La mía es. Que te haga bien al principio. Como tú crees. Porque como él ni que no sabe su edad. Pero dos. No, usted puede ponerlo. Bueno señores, que opina usted sobre esta noticia. ¿Cree usted que el joven es culpable? Y que no debería caer preso. Cualquiera que sea tu opinión. Déjamela saber en la caja de comentarios. Porque tu opinión cuenta. Bueno señores, ya si es verdad que se están jodiendo los delincuentes. Cada día son más los jóvenes que están cayendo a manos de los agentes policiales. Están haciendo su trabajo ahora mismo la Policía Nacional. Esperemos que sigan trabajando. Para que la comunidad pueda convivir en paz. Y no de tanta delincuencia. Que cada día sota más a nuestro país.